Mauricio Mulder, del Partido de la Prista. Buenas noches. Mauricio, nos escuchas. ¿Qué tal Beto? ¿Cómo te va? Te hemos oído hace cosa de una hora o menos decir que el argumento que se está esgrimiendo por congresistas como Johnny Lescano, que dicen, no se le puede creer más a una empresa corrupta que a nuestro presidente de la República. Y estamos creyéndole a Odebrecht que es una empresa corrupta. Este argumento, según has explicado, es un arma de doble filo, porque finalmente se está subrayando la corrupción de una empresa para la cual el propio presidente habría trabajado. Con toda evidencia. Es claro que si la empresa es corrupta y el presidente no ha podido desmentir que ha tenido comercio con esta empresa, entonces es el reconocimiento de que el presidente ha trabajado con una empresa corrupta. Aquí el tema es que el presidente pueda desmentir ese cargo, que él pueda decir que esa lista es falsa, que él pueda decir que el dinero que recibió personalmente, 380 mil dólares que le remitió First Capital desde aquí de Lima a los Estados Unidos, es falso, que todos los demás contratos que tuvo First Capital con él, porque él dijo que él fue a asesorar a H2 Olmos por encargo de First Capital, que también es falso, y todo eso. Pero no lo va a poder hacer, pues porque él mismo, el pez por la boca muere, terminó reconociendo ese tipo de circunstancias. Entonces, ahí la realidad demuestra que el presidente y su bancada han podido desmentir los hechos, y los hechos son en ese sentido contundentes. Lo demás es que no, que quieren un golpe de Estado, que quieren tumbarse al presidente por motivos políticos, que no respetan el debido proceso, que venga la comisión, que fuera. Nada. Desmientan los hechos. Eso es lo importante, lo que el país necesita saber, y no lo han podido hacer. Ahora, con la votación que acaba de culminar, y los 92 votos a favor de que se debata la vacancia, ¿qué es lo que nos espera en toda esta larga, seguramente interminable, semana de crisis en el país? Semana, Beto, que podría aportarse si el presidente, mostrando amor por el Perú, para que la inestabilidad no afecte a los peruanos, y mostrando también amor por sí mismo, renuncia. Porque él puede renunciar en cualquier momento. Podría renunciar esta noche, y este tema se acabó. Pero él, si va a estar sometido al proceso largo de debate que va a haber hasta el próximo jueves, y venir el día jueves acá, someterse ante los 130 parlamentarios a un gran debate, en donde se le va a mencionar permanentemente acciones de él, yo no sé si el presidente esté en condiciones y con capacidad para poder enfrentar una circunstancia como esa. Él no es un hombre que tenga habilidad oratoria, ni pueda estar desenvolviéndose de una manera adecuada en un foro tan político como este. Entonces, eso lo va a perjudicar a él, no va a modificar, pienso yo, el voto, porque se necesitaría un milagro para que esto cambie. Y al final el país va a entrar en una etapa de amargura, de confrontación, de desánimo, que va a afectar la economía. El presidente le haría un enorme favor al Perú y a sí mismo, renunciando esta noche o en los próximos días. Pero parece claro que no lo hará, según lo que nos ha dicho anoche. Efectivamente, anoche, pero a eso de las once y media, algunos de aquí decían que en realidad el presidente no estaba animado de salir, que quería seguir corrigiendo cosas, se había encerrado largo rato después de las nueve de la noche que habían anunciado y no salía nunca. Cosas de esas que seguramente muestran esa situación. Él piensa que van a salir otras cosas y probablemente salgan otras cosas. Una de las cosas que yo he estado reclamando también es que el presidente ha dicho todo lo que yo he trabajado, ahí está mi declaración de impuestos. Y la pregunta, porque yo he tratado de encontrar algo en la Sunat, no es todo tan posible abrirlo, pero no he encontrado nada. ¿Pagó los impuestos acá o pagó los impuestos en los Estados Unidos? Porque el informe que tenemos es que todo lo que él recibió son pagos que le hicieron a su cuenta en el Bacovia Bank de los Estados Unidos. O sea que en eso también podría ser hasta desdoroso que un presidente trabaje para cobrar, sacar su plata y pagar los impuestos en los Estados Unidos. Eso se vería muy feo y probablemente él tenga también ese temor. Y esas cosas van a salir. Entonces creo que el presidente renunciando evitaría todo ese tipo de desangramiento político. Bien, según lo que describes va a ser un espectáculo lamentable lo del jueves que viene, pero él ha decidido que sea así y desgraciadamente no parece haber esperanza de lo contrario. Gracias Mauricio por esta comunicación. Gracias, muchas gracias.